... Aquella cabeza clavada sobre una mica parecía un trofeo demasiado macabro para exhibirse en la capilla de Shalom. Pero aún así necesité semanas para atreverme a preguntar al Padre Amón por qué la conservaba. El anciano sacerdote permaneció largo tiempo en silencio, mirando por la ventana. Hasta que por fin respondió, yo estuve allí, en la batalla de los campos cataláuticos, luchando junto a Aecio y Teodorico el Goro. Sabía que décadas atrás aquí se había librado una batalla. De vez en cuando los campesinos siguen dejando al descubierto con el arado, esqueletos y escudos rotos. ¿Contra quién fue, Padre? Le pregunté. ¿Contra quién luchasteis? Se volvió hacia mí y me dejó paralizado con su mirada de anciano. Contra Atila, el rey de los unos contestó. Después, me contó la historia. Los unos surgieron de la nada en el siglo V, ansiosos por apoderarse de un imperio romano, debilitado por la corrupción interna y por la expansión de otras tribus bárbaras. Fueron los unos los que expulsaron de aquí a muchos de los bárbaros que les habían precedido. Eran unos aterradores guerreros procedentes de las estepas de Asia, con el cuerpo desfigurado por las cicatrices de heridas rituales y las piernas deformadas, por pasarse casi la vida entera a lomos de su caballo. Pero a pesar de su tenible aspecto, no se habrían diferenciado mucho de otros invasores de no haber sido por su jefe, Atila, quien se dio a sí mismo el sobrenombre de El Azote de Dios. Dirigidos por Atila y su hermana Oblera, los unos no se limitaron a invadir Eslitia y Persia. Las devastaron. Muchas cosas de estas historias están malistas. Sí, ¿no? Después, ahora que estudias más historias, no como de pequeñito. ¿Ares? ¿Yo? ¿R? ¿Winner? ¿Y? ¿Ayer Winner? ¿Espacio? ¿Espacio? ¿R? ¿Espacio? ¿Winner? ¡Ay, qué guachimen! Le pedí al padre Armón que me contara algo más acerca del legendario Atila, a quien las historias describan siempre más como un monstruo que como un hombre. Era un hombre que no le respondió al sacerdote, pero ni su aspecto era como el de los romanos, ni veneraba a Dios romano. Esa fue la causa de todo lo que sucedió después. El padre Armón se estremeció entonces, como sobrecogido por la brisa helada que entraba por las ventanas abiertas de la capilla. Entre los bárbaros el trono no se obtenía ni por derecho divino ni por dinastía, sino por ser el más fuerte. Atila lo era entre los olos, y afianzó su posición cuando blandió una vieja espada oxidada, que dijo era la de Marte, el antiguo dios romano de la guerra. Atila tenía la costumbre de hacer girar sus ojos fieramente, como si deseara disfrutar del terror que inspiraba. Tenía carisma sobre los demás, así que muchos eligieron unirse a él. Muchos extranjeros se unieron a su consejo, como escitas, borboñones y godos. El más importante de estos fue el hijo de una eminente familia romana, que fue enviado como rehen para afianzar la paz entre romanos y unos. El muchacho se llamaba Flavio Aecio. Nombre que no debemos olvidar. Ahora que había avivado sus recuerdos, el padre Gamón parecía deseoso de contar su historia. Explicó que los unos, como los otros bárbaros, querrían de una manera completamente distinta a como lo hacían los romanos o un pueblo, los francos. Los unos atacaban todos juntos, al nudo lanzando flechas al acercarse y retirándose de repente. Las naciones de Europa, acostumbradas a formar en columnas e hileras, e incluso a lanzar retos personales, consideraban que esto era una aberración. No podían entender esa forma de guerrear. Los bárbaros no conquistaban territorios. No intentaban retener ni colonizar las ciudades que atacaban. Se limitaban a destrozarlas y saquearlas, llevándose el botín a su campamento. Y en esa época había dos imperios romanos, porque el gobierno había decidido que los territorios eran demasiado amplios para poder ser administrados de manera efectiva por una sola ciudad. Atilla y los unos iniciaron una serie de incursiones en el Imperio Romano de Oriente. La ciudad romana de Naisus fue borrada de la faz de la tierra. Los unos devastaron el lugar de tal manera que cuando los embajadores romanos lo atravesaron para entrevistarse con Atilla, tuvieron que acampar al otro lado del río, fuera de la ciudad. Las orillas estaban cubiertas por huesos humanos y en la ciudad celedora muerte era tal que impedía entrar en ella. Muchas ciudades europeas sufrirían pronto el mismo destino. Los embajadores que los romanos enviaron a Atilla llevaban la intención oculta de asesinarle. De alguna forma, Atilla se enteró del intento de acabar con su vida y envió de vuelta al emperador, al aterrorizado asesino, que llevaba en un saco atado al cuello el oro que había cobrado por su intento. Después de aquello, a los unos no les resultó difícil convencer al Imperio Romano de Oriente de que empezara a pagarles tributo y evitar así la invasión. Cosa que al final lo acabó atontando. ¿No? ¿Pero no? ¿Pero no es? Pues los documentales. Bueno, hay más cosas, ¿no? Los romanos tenían una considerable experiencia en sus tratos con los bárbaros. Los romanos podían civilizar en cierta medida a los invasores, ofreciéndoles como tributo territorios situados en los límites de su imperio que no les servían de gran cosa. Antes de la llegada de Atilla, esa táctica funcionó con los unos que se habían asentado en el Valle del Danubio. Todo esto cambió cuando Atilla tomó el mando. Era más agresivo e imprevisible que los anteriores reyes unos y exigió el aumento de los tributos. Cuando los romanos se negaron, marchó sobre el Imperio Romano de Oriente. Se dirigió hacia la magnífica ciudad de Constantinopla, cuyas dobles murallas jamás habían sido expugnadas. Atilla no se limitó a ataques aislados. Ahora los unos avanzaban lentamente, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Los romanos tendrían que volver a pagar su tributo o serían destruidos. Un hombre serio. ¿Quién era este hombre para amenazar al emperador romano? Pregunte. Los títulos como el de emperador nada significaban para los unos. Atilla no había sido nombrado gobernante, solo era el más fuerte de los unos. Las comodidades de su cargo no significaban nada para él. Mientras sus jefes y consejeros comían en vajilla de plata, su copa y su plato estaban tallados toscamente en madera. Sus guardias escitas lucían joyas en la empuñadura de su espada y se sometaban la capa con broches de oro. Pero Atilla no mostraba tales amaneramientos. Solo le interesaba la conquista. Se decía que intentaba construir un imperio que rivalizase con el de Alejandro Magno. Todos los bárbaros ansiaban poseer Roma, como si eso les otorgara la inmediata legitimidad de un imperio mundial. Sin embargo, a diferencia de otros bárbaros, Atilla tuvo realmente la oportunidad de conseguirlo. El emperador del imperio romano de Occidente tenía una hermana llamada Honorian, que tras muchos años de confinamiento en sus habitaciones, tuvo la absurda idea de mandarle una carta a Atilla en la que le pedía que se casase con ella. Hay que suponer que Honorian no sabía dónde se estaba metiendo. Aunque Atilla poseía numerosas esposas, se dio cuenta de inmediato de la ventaja que esa unión podía ofrecerle. Cambió repentinamente de planes. Ya no invadiría Constantinople en el imperio romano de Oriente, sino Roma en el imperio romano de Occidente. Y de hecho exigió como dote la mitad de aquel imperio. Atilla envió a los hunos a través del ring y fracuó alianzas con otros jefes bárbaros. Algunos, especialmente los borgoñones y los ostrogodos, se unieron a la confederación una, mientras que otros, como los visigodos, aprovecharon para obtener el favor de Roma oponiéndose a los hunos. Cuando Atilla entró en la Galia, lo que actualmente llamamos Francia, se limitó a afirmar que reclamaba con la fuerza lo que era suyo por derecho propio, por su matrimonio con Honorian. ¿Pero cómo no le dejaron? Víctor. El anciano sacerdote bajó la cabeza mientras relataba lo que sucedió después. Y puedo asegurar que el peso de los recuerdos le causaba un gran dolor. Atilla no se detendría ante nada hasta conseguir a su prometida. Honoria. Y lograr su objetivo, dominar el imperio romano, la devastación de la Galia no tuvo precedentes. Los hunos torturaban a la gente, despedazando su cuerpo con caballos salvajes o aplastando sus huesos bajo el peso de las ruedas de los carros. Abandonaban los miembros insepultos en los caminos públicos como alimento para los perros. Todo el camino desde la Galia hasta el Danubio, de donde procedían los hunos, estaba adornado con cabezas clavadas en estacas. Siquiaron Orleans, ya que Atilla había aprendido bastante sobre el arte del sitio desde que se había enfrentado a las murallas de Constantinopla. Pero mientras los hunos realizaban su funesta tarea, una gran nube de polvo apareció en el horizonte. Había llegado a Aetio con el ejército romano. Malvado. En ese momento, dijo el padre Armón, es cuando entro yo en la historia. La batalla entre hunos y romanos tuvo lugar a finales de junio del año 451. Aetio, un general famoso y brillante, que de niño había sido rehen de Atila, dirigía a los romanos. Aetio conocía a Atila y las costumbres de los hunos. Desde que regresó al imperio romano de Occidente, fue quien más se esforzó por mantener Roma en pie durante el periodo de las invasiones bárbaras. Su ejército no era lo bastante numeroso para enfrentarse solo a Atila, por lo que Aetio convenció a las tribus de los aranos y visigodos para que se aliaran con él. Aunque estos poco fiables aliados compartían con los romanos el odio a los hunos, seguía siendo un gran logro por parte de Aetio el haberlos unido en una relación militar efectiva. Los hunos estaban ansiosos por luchar. Los chamanes de Atila examinaron las entrañas de reses y el color de los huesos de las ovejas y profetizaron la derrota de los hunos en los campos cataláunicos. De todas formas, también profetizaron la muerte del jefe del bando contrario. A Atila el intercambio debió parecerle justo y plantó batalla a Aetio y a los godos. Antes del derramamiento de sangre, Atila se presentó ante sus tropas reunidas sosteniendo en su puño la espada de Marte. Así les habló. Es un derecho natural alimentar el alma con venganza. Yo lanzaré la primera lanza al enemigo. Si alguno se queda quieto mientras Atila lucha, es hombre muerto. La batalla fue una catástrofe. Una de las más grandes y sangrientas que el mundo ha contemplado. La tranquila corriente del río se transformó en torrente por la cantidad de sangre. Compadezco a aquellos que se vieron obligados a apagar su sed en él. Cadavera, vero, innúmera, dijeron después los romanos. Los cadáveres eran realmente innumerables. Murieron quizás 300.000 hombres en los campos cataláunicos. Se dice que los fantasmas de los muertos siguieron luchando durante varios días. Estuve a unos centímetros del feroz Rey Uno mientras recorría majestuoso el campo de batalla intentando determinar cuántos de sus jefes y aliados seguían vivos. Cuando me encontró, me acurruqué debajo del escudo y me puse en paz con Dios. Pero Atila no me decapitó. Vio que era un hombre santo y me mandó a unirme a su séquito de consejeros extranjeros. Por eso sabéis tanto de los unos, dije. El sacerdote asintió. A pesar de la matanza, el resultado de la legendaria batalla fue poco claro. Atila había perdido gran parte de su caballería, pero el ejército romano quedó totalmente destruido. Durante un tiempo, nadie supo si el Rey Uno continuaría tras la mano de Honoria. ¿Y qué profecía? Pregunté. ¿Murió Aegio en el campo de batalla? No. El que murió, cumpliéndose así la profecía, fue Teodorico el Godo, no Aegio. Este sabía que si destruía por completo a los unos, entonces los visigodos no tendrían necesidad de una alianza con Roma, por lo que Roma tendría que enfrentarse a otra amenaza bárbara. Y de esta manera, Aegio se retiró de la vida militar. Esperaba que el resultado de los campos cataláunicos detendría a los unos y a los godos. Esperaba también haber hecho lo suficiente para salvar su imperio. Pero no fue así. La cuenta atrás estaba ahí. No, ya estaba en marcha. En cuanto a Atila, Honoria le esperaba con los brazos abiertos en Roma. Solo un año después, parcialmente recuperado de sus pérdidas, Atila puso sus ojos en Italia. Los unos atravesaron los altes, bajaron a la península itálica, e iniciaron otra gran invasión, que aterrorizó a los habitantes del imperio romano de Occidente. Atila quería tomar Roma, y coronarse a sí mismo como emperador. Le recuerdo que no era ya la Roma del César, sino una Roma decadente, golpeada por los terremotos y las guerras con los bárbaros. Y esta vez, no había ningún general Aecio capaz de rechazar a los feroces unos. ¡Bam, bam! La ciudad de Atila, en la punta del asiático, fue borrada del azar de la tierra. Los fugitivos de esa pobre ciudad, se refugiaron en las islas, pantanos y lagunas de la parte norte del Adriático, donde fundaron un estado, que más tarde se convertiría en la República de Venecia. ¿Y qué pasó con el Papa? Pregunte. Nadie sabe lo que le dijo San León al Rey Uno, pero ese mismo día, Atila dio medio vuelta con su ejército, y regresó a las tierras unas del Peruvio. El rey de los hundos murió poco después. Al no haber tomado Roma, no pudo tener a Honoria, pero se trajo a otra esposa para su harén. En su noche de bodas, Atila sufrió una hemorragia nasal, se atragantó y murió. Para un hombre que siempre se jactó de que, donde pisa mi caballo, jamás vuelve a crecer la hierba, fue una muerte curiosa y poco ejemplar. Los guerreros unos se cortaron el cabello y se rajaron el rostro, para que la muerte del rey se lamentara, no con lágrimas de mujer, sino con la sangre de los guerreros. El terrible reinado de las conquistas de Atila solo duró ocho años, aunque se hicieron largos. El padre Agamón guardó silencio durante un buen rato. Echó una mirada a la cabeza clavada en la estaca. Un trofeo uno, dijo. Creo que era un visigodo. Murió en la batalla de los campos cataláunicos. La guardo aquí para poder verla todos los días y recordar. ¿Recordar qué padre? Le pregunté. El olor de un pueblo ardiendo. Los gritos de la carnicería. La forma en que los aldeanos huían de los jinetes unos. La manera en que los alcanzábamos. Lo que se siente al conquistar al lado de Atila y los unos. Se inclinó. Y quedó tan cerca de mí. Que pude sentir su respiración. A veces. Lo brincho de menos. Tomadas por pasarse casi la vida entera a lomos de su caballo. Pero a pesar de su tenible aspecto, no se habrían diferenciado mucho de otros invasores de no haber sido por su jefe. Atila. Quien se vio a sí mismo en el sobrenombre de El Azote de Dios. Derigidos por Atila y su hermana nobledad, los unos no se orientaron a invadir Escitia y Persia. Las devastaron. Muchas cosas de estas historias están mal hechas. Sí, ¿no? Después, ahora que estudias más historias, no como de pequeñitos. No, no. ...con su mirada de anciano. Contra Atila, el rey de los unos contestó. Después, me contó la historia. Tú, tú. Los unos surgieron de la nada en el siglo V. Ansiosos por apoderarse de un imperio romano debilitado por la corrupción interna y por la expansión de otras tribus bárbaras. Fueron los unos los que expulsaron de aquí a muchos de los bárbaros que les habían precedido. Eran unos aterradores guerreros procedentes de las estepas de Asia, con el cuerpo desfigurado por las cicatrices de heridas rituales y las piernas deformadas. Aquella cabeza clavada sobre una mica parecía un trofeo demasiado macabro para exhibirse en la capilla de Shalom. Pero aún así, necesité semanas para atreverme a preguntar al Padre Amon por qué la conservaba. El anciano sacerdote permaneció largo tiempo en silencio, mirando por la ventana. Hasta que por fin respondió, yo estuve allí, en la batalla de los campos cataláubicos, luchando junto a Aecio y Teodorico el Goro. Sabía que décadas atrás aquí se había librado una batalla. De vez en cuando los campesinos siguen dejando al descubierto con el arado esqueletos y escudos rotos. ¿Contra quién fue, Padre? Le pregunté. ¿Contra quién luchasteis? Se volvió hacia mí y me dejó para... ¿Are? ¿Yo? ¿Y? ¿Winner? ¿Y? ¿Ayer Winner? ¿Epacio? ¿Espacio? ¿R? ¿Espacio? ¿Winner? Oye, qué guastumen. Le pedí al Padre Armón que me contara algo más acerca del legendario Atila, a quien las historias describan siempre más como un monstruo que como un hombre. Era un hombre que respondió al sacerdote. Uy, qué guío. Pero...